Probablemente muchos de ustedes votaron sí, y no dudo que una inmensa mayoría de esa masa popular, si hoy pudiera rectificar, estaría sumándose formidablemente a este movimiento de dignidad que levantamos desde abajo, los diversos pueblos de Costa Rica, para enfrentarnos a esa maquinaria de odio, de mentira, de manipulación, no del pueblo de Costa Rica, sino de una pequeña élite, de una pequeña élite político, económico, empresarial, una élite mediática, nacional y extranjera, que se confabuló para arrebatarle una victoria democrática al pueblo de Costa Rica. Como un acto de recuperación de la unidad del pueblo de Costa Rica, frente a quienes con instrumentos criminales nos dividen, frente a quienes haciendo apología y uso del delito, tratan de arrastrar las esperanzas de nuestro pueblo en un presente y en un futuro mejor, que no queremos que se formen bloques que arrastren los derechos de la minoría, que no queremos que se formen bloques que aprueben vías ultra rápidas para resolver problemas de gran carado nacional. Queremos hacer en efectiva la participación ciudadana, la participación democrática, que no nos secuestre la democracia, las mismas élites que apostaron por aplastarnos en esos días amargos del referéndum. Que el memorándum del miedo no sea simplemente un documento que se archive en los anales de la historia de Costa Rica, sino que lo recuperemos permanentemente como una necesaria lección cívica de estudio para una pedagogía de la liberación y de la emancipación de nuestro pueblo, porque en ese memorándum también hay lecciones de lo que puede ser la democracia, de lo que no es la democracia y de lo que puede ser la democracia si la liberamos de la banda de ladrones que la secuestraron y la prostituyeron. Para saber hoy con la cabeza fría y el corazón siempre latiendo y caliente de que el pueblo, tanto los del no como los del sí, fuimos sometidos a una salvaje represión psicológica, ideológica, ética, democrática y que algún día cuando a nuestro pueblo y a nuestro país también le llegue su primavera, porque tendremos también la primavera, no hay fines de la historia y la historia nunca está consurrada mientras hallamos seres humanos capaces de rebelarnos y de indignarnos también la indignación llegará al corazón del sistema como están haciendo nuestros hermanos estadounidenses hoy en Nueva York para derrubar el muro de la contemporaneidad, el muro de Wall Street que es el que nos tiene divididos entre ricos y pobres, entre explotados y explotadores, el que nos une no solamente con la patria de Costa Rica sino que nos une con la humanidad entera como decía Martín, patria es humanidad y este movimiento de la primavera tiene que recorrer los cinco continentes para hermanarnos en una lucha por salvar el planeta, por salvar a la humanidad de cada catástrofe, por salvar a Costa Rica de este gobierno que sigue siendo la continuidad de una administración que redujo a más de un millón de compatriotas a la pobreza que permitió el aumento de la desigualdad social y el aumento galopante de la corrupción política y social de nuestro país porque frente a la estrategia de la interanencia que practica la plutocracia de nuestro país el pueblo de Costa Rica tiene que practicar efectivamente la estrategia de la memoria la lucha contra el olvido la lucha por recuperar las palabras dignas de nuestro movimiento la lucha porque ellos no puedan seguir usando sin avergonzarse las palabras dignas de libertad de democracia de soberanía de patria de justicia porque esas son palabras nuestras y ellos no las robaron ni permitimos que no las robaran en la lucha gloriosa que dimos en los días del referéndum pero efectivamente hay un movimiento social mucho más grande que los partidos políticos mucho más grande que los cálculos electorales mucho más grande que el mercado de los votos porque es un movimiento de corazones de conciencia que piensan con cabeza propia y yo creo que en ellos está fincada y un de sus raíces la esperanza de una lucha que continúa la esperanza de unas banderas que siguen levantadas por una Costa Rica mejor una Costa Rica próspera una Costa Rica democrática incluyente y honesta muchas gracias gracias